Una historia que puede sentar precedente, una historia que ocurrió, que ocurre en realidad en la provincia de Santa Fe al sur, de la provincia de Santa Fe al sur de la ciudad de Rosario, en Villa Constitución. Hay un hombre que mantuvo una relación durante un año y medio con una mujer, ella quedó embarazada, tuvo a su hijo y él nunca reconoció a este hijo como un hijo propio. Bueno, la mujer en algún momento dijo que, o por lo menos pensó y así lo hizo, fue a la justicia. Y la justicia acaba de fallar en favor de esta mujer, pero con algunas particularidades, que vamos a charlar ahora con el juez que falló en favor de esta mujer, porque entre otras cosas obliga al padre a darle el apellido al menor que hoy tiene 7 años y además a pagar 350 mil pesos en concepto de indemnización. Doctor Oscar Davini, juez de familia, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? En principio, bueno, este es así, es el fallo que acaba de salir. ¿Por qué 350 mil pesos en concepto de indemnización? ¿De dónde sale ese monto que tendrá que pagar el padre? No. A ver, el monto original pedido en la demanda que fue en 2013, fue de 15 mil pesos. Sí, yo fijé una tasa de interés que es el doble de la tasa activa que corre el Banco de la Nación Argentina sumada. Me parece que no da esa suma que ustedes, que se están diciendo, la planilla que presentaron en estos días en el juzgado da bastante menos, pero igual es una suma importante. Sí, usted determina entonces, digo, llegamos a esto porque antes, y esto me parece que en la introducción no lo expliqué, hay un examen de ADN que confirma una compatibilidad absoluta, ¿no? entre el menor y esta persona, y este hombre. Sí, sí. Esto fue una pretensión de daño moral por falta de reconocimiento voluntario de hijo, que se incluyó dentro de una demanda, digamos, de filiación extramatrimonial. Lo común, lo cual es bastante común, digamos, demandas de filiación extramatrimonial, porque los padres no reconocen a los hijos, son bastante comunes. Lo que tiene un poco esto de particular es la cuestión de abrir, que el abogado incluyó el reclamo por daño moral. En eso hay que darle el debido reconocimiento al profesional que estudió el tema en su momento y que lo introdujo la pretensión de esa manera. A ver, y cuéntenos un poco, vamos a desgranar un poco esto, cuál es la letra que usted en su fallo explica, avalando justamente, dando la razón a esta petición, y efectivamente obligando a pagar, sea 300, sea menos, sea una suma importante de dinero a este hombre en concepto de daño moral. ¿Por qué? A ver, la base fáctica es la siguiente. Se trataba de una pareja que convivió determinada cantidad de tiempo, aún durante, digamos, cuando ya se había producido el embarazo. Entonces, la pareja siguió hasta que el embarazo tenía un cuarto o quinto mes de gestación, digamos. Y ahí él la abandonó. Después se separaba. Y después este muchacho vio al niño cuando ya había nacido, es decir, lo que yo digo es que él conoció el embarazo, conoció la situación del nacimiento del niño, y a pesar de eso no reconoció voluntariamente a su hijo, y ahí radica la conducta culposa que da pie, o que es una de las pautas para establecer su responsabilidad civil. Claro, usted de ninguna manera está obligando a dos personas que no quieren estar juntas a que estén juntas, pero sí a este hombre a que, por un lado... De ninguna manera. No, por eso digo, pero que reconozca... Que reconozca, en definitiva, no sé si lo va a reconocer, pero digamos, la multa tiene que ver con eso, ¿no? Que hubo un daño, un daño moral. Un daño moral, ¿usted lo justifica en la figura del hijo del menor de 7 años o de la mujer? No, no del niño, pero déjame que te digo esto. Ya ahora no hace falta el reconocimiento del padre, porque yo por sentencia determiné que es el progenitor, y por lo tanto le ordené al registro civil, ordeno que se inscriba a ese niño como hijo de esta persona. El daño moral es para el niño, porque si bien el reconocimiento de hijos es un acto voluntario del padre, no implica que no sea obligatorio. El niño tiene el derecho desde que nace a un hombre, a tener una nacionalidad, a conocer a su familia, y por lo tanto la falta de reconocimiento viola derechos personalísimos del niño, como el derecho a la identidad, el derecho al Estado civil y al Estado de familia en particular, y eso es lo que se, digamos, la conculcación de esos derechos es lo que se indemniza. No el dolor, el dolor es otra cosa. Sí, sí, sí. Es extrajurídico. Sin lugar a dudas. Doctor, gracias por su tiempo, por aclararnos respecto de este fallo, que posiblemente pueda sentar presente. Ha sido muy generoso.